Muy buenos días y hola a Tuto y Youtube Ya aclimatándome No sabéis que días he pasado El otro día, el otro día estaba yo Editando los vídeos El problema de editar los vídeos ha sido el siguiente Y es que, como había grabado en varias cámaras Y en el móvil Los archivos no se guardan correlativos Y entonces claro, tengo que estar mirando Este clip va detrás de este Este va detrás de este Este va detrás de este Bueno Yo me desperté a las 5 menos cuarto de la mañana Vestida Con mi pantalón vaquero y todo Con mi ordenador al lado Menos más que no lo tiré Y dijo, ¿esto qué es? Las 5 menos cuarto Me había quedado frita editando Imaginaros Ahora estoy un poquito ya poniéndome al día Estáis viendo este vídeo el miércoles No sé si hemos hecho ya el directo o no Porque no sé cómo haré la cosa Mi buzle Vamos, esto está ya Que le falta nada Los cochecitos Que sabéis que lo voy haciendo a ratos Pero tengo que tener mucho cuidado Porque como me concentro en el puzzle Se me va Oye, ¿me pasa? Sí Se me queman pizzas Se me pega comida Yo no sé lo que tiene esto Que se me pasa Como me concentro tanto Se me pasa Pero es chulo Porque ya coges una pieza Y instintivamente sabe dónde va Por otro lado Estoy aquí Ya he hecho mi ejercicio Os tengo que decir El tema de la app esta Os tengo que decir Uy, que me salta El Javi Es que estoy viendo Esperaros Es que estoy viendo Que anoche no lo vi entero El vuelo A ver Si lo veis Que os lo quiero recomendar El vuelo 714 Es una radio Donde mi amigo Espera que aprovechamos Ale Barea Tiene una sesión Ya meto el libro también Tiene una sesión Habla de Habla de cine Habla de cosas muy interesantes El sábado pasado También estuvo Medianoche Hablando de todo el tema este Que ya sabéis Su lucha De la sobreexposición De los canales familiares Hablo de un tema muy interesante Y la radio Antes pues se escuchaba En la radio Había una app Que yo me la bajé Pero luego A raíz de ya Ir apareciendo más personas Y esto Ya están también emitiendo A través de Youtube O sea que se puede ver A través de Youtube Se puede hablar en directo En Twitter Está muy entretenido Para la noche de los sábados Porque es algo Que es escuchar Si no tenéis que participar Pues vais escuchando Y ya está Lo que pasa es que me quedé dormida Vi la intervención de Ale Pero luego ya no La de Javi Olivera No la vi Es un programa muy interesante Para exponer cosas Para hablar de temas así Está muy bien Es un programa variado Que si os gusta El tema así Radio Por la noche Estás escuchándolo o algo Os lo recomiendo muy mucho Bueno A lo que iba ¿Qué iba a decir yo Cuando me he venido aquí? Ah Lo del tema de la PP Ay que se me va la cabeza Alicia Ay Dori Cuando estaba en Sierra Nevada Evidentemente no estaba Haciendo los ejercicios Pero bueno Bastante ejercicio hecho allí ya A la semana de hacerlo Me pesé Y había perdido Dos kilos Dos kilos doscientos Simplemente Haciendo los ejercicios diarios Y cuidando la alimentación ¿Qué quiere decir Cuidar la alimentación? Pues evidentemente No comiendo pizza Hamburguesas Dulces Esas cosas Comiendo pues a lo mejor Un filete a la plancha Si me tengo que comer Un poquito de pan Me lo como Simplemente haciendo eso Y me está yendo Bastante bien También sabéis que estoy tomando Las pastillas del Mercadona Esas de Unas de De Sacia Y otras que hay Que ya os las enseñé también En el vídeo del Mercadona Cuando las compre también Os las volveré a enseñar Porque las tengo que Las tengo que comprar Pero vamos Que yo digo Que eso más que nada Es el hecho de tomarte Las pastillas con el vaso De agua antes de comer Si tú te bebes un vaso De agua antes de comer Eso ya te va a llenar El estómago Y luego lo que siempre os digo Controlar la saciedad No comer por comer Si ya os habéis quedado llenos Pues punto y pelota Ya está A la hora de merendar En vez de un dulce Me como mis frutas Mis plátanos Lo que sé Por la noche Pues unas verduras Lo que me venga en gana Ayer sí Ayer sí pequé Y comí una hamburguesa Pero bueno Y la hamburguesa En vez de comér Me la compas de hamburguesa Que tiene mucha más caloría El pan de hamburguesa Ese del Mercadona Pues me lo comí con pan Le puse dos rebanadas De pan de estas De semillas Que tengo yo Del que compro en la panadería Así que bastante bien Bastante contenta Sigo con los ejercicios Hoy lo he hecho Hoy ha subido un poquito La intensidad Estaba bastante cansada Pero eso es bueno Sobre todo Mantenerme en forma Y mantener el cuerpo Se nota que el cuerpo Está activo Por otro lado Hoy tengo Un musical Hoy voy con Con mi amiga Emi Y con Con María José Hoy voy a Comerías Una suscriptora No Gema Ahora se me fue Gema Con Gema De Málaga Que ya la conocéis Que la habéis visto También aquí en la feria Y eso Que ella fue la que nos avisó Que había un musical Muy barato Se llama Mir Campana En la cochera De Málaga Ya os lo enseñaré Y vamos esta tarde A ver lo que haremos Que tapearemos un poquito Nos vamos temprano Tapeamos por allí Y luego nos vemos el musical Y nos venimos Así que bien Bien Y ahora lo que quiero hacer A ver si me da tiempo Antes de comer Es el sorteo De Pamplin De las camisetas estas De Pamplin Que es un sorteo Que yo 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 Personalmente Pero que si compráis En Pamplin Y usáis mi código Que es Alicia Cuenta En mayúscula Tenéis Yo creo que 20 o 25% De descuento Nunca Nunca me entero Y a mí me van dando puntos Con esos puntos Pues yo Me pido Mis caprichos Y en este caso Me pedí Una tarjeta regalo De 20 euros Que es la que voy a sortear Ahora Ya os digo Estar pendientes al canal Suscribiros Porque a mí me encanta Compartir Y devolver Lo que vosotros me dais Así que en principio Me voy a poner a grabar Lo del sorteo Y luego ya seguimos Con lo de Málaga Y ya está El sorteito está hecho Espero que aparezca El ganador Lo digo así Y si no aparece Ya lo he dicho En una semana Vuelvo a sortearlo Me he puesto de luto La niña de luto No, es que me voy a poner Ahora os voy a enseñar Ah, pero me he puesto Los calcetines Bueno, no es que tengo El pantalón Ah, bueno Pero he puesto una foto En Instagram Que un poco más Y se me ve lo bonito Os la dejo por aquí Porque la foto me ha salido bonita Me la hice así Para enseñar los calcetines Así, normal Ponerla Y le di al automático ese Y la he puesto Bueno, os la pongo aquí Para que la veáis Eso Muy bonitos los calcetines ¿Verdad? Mis cosas ellos Pero que me he puesto así Que os lo vengo a decir Con mis calcetines Estrenando calcetines Que estoy la más de contenta Porque tenía uno Que era así de Comecocos también Pero ya se estropearon Pero me voy a poner El abriguito este ¿Veis? Que es tan mono Que este me lo compré Y me costó 10 euros La verdad Que era más largo Y no me gustaba Y yo le metí No le corté Le metí Y ya está Y ya he llevado uno Un poquito el rosa De color El rosa que Este me Este me Está muy A ver No, todavía no es San Valentín ¿No? El viernes Es San Valentín San Valentín Yo no te olvido Bueno Que me arreglo Y nos vamos Esto graba solo Sí Mirad Que me he puesto ¿Veis? Con el abriguito Y me he puesto el bolso En vez de ponérmelo Con plan mochila Hoy le he puesto La correa esta Y lo llevo en plan bolso El complemento ideal De la bolsa de plástico Para reciclar Oye La luz de esta Es malísima Es una luz horrible Cuando vengo por la noche Digo No me quiero mirar A ver ¿Veis? ¿Veis que mono se queda? ¡Oh, claro que tengo el pelo! Que mono se queda el abriguito Y el bolsito ¡Ay! ¡Vámonos! Bueno, pues este es el sitio Ya hemos dado Con él Cochera Cabaret Que está en un polígono Una cosa Íbamos a buscar A ver aquí Que hay Para comer O Tiene que haber Estoy aquí Con Con Emi Es que he dado Es que pelo más bonito Tiene hoy Emi Vamos Una morena y una rubia Con los Con los rizos Porque me he comprado El shampoo de sales Y la Ah Estaba toda la avenida Cerrada Y al final En una hamburguesería Nos vamos a tomar Una cervecita Ahora os lo enseñaré A ver qué tal Pues ya está aquí La hamburguesita Y aquí Y aquí con los amigos También Ella también es suscriptora Que la ha conocido hoy Y bueno Pues aquí estamos Vamos a Vamos a darle Ya está Estoy ya enfermizo Yo grabando los baños Pero aquí Este también La super luna Que la estamos viendo Y nos estamos quedando Flipadas Lo que pasa Que con la cámara Del móvil No se coge bien Pero no vea Yo siempre que hay luna Llena de estas Me pasa algo Miedo me da Yo creo que lo vamos A ver bien Es que claro Como eran sillas Como yo lo vi Que eran tocillas Y es en plano Pues digo Pues nos comemos La fila uno Que nos escupan Aquí Sin unir Nadie Nadie Puede cambiarle La luna Tan solo quiero amarte Pero que esa locura Que vibra Muy dentro De ti Pues ya llegó Y os lo cuento todo He entrado A por la cámara Antes de quitarme el bolso Que os lo he dicho Que me he puesto Sí, que me he puesto el bolso Y con este De este A Emile ha gustado mucho Así con esto El espectáculo Ha estado bien Para 13 euros Que costaba bien Yo lo que le he dicho A Gema Digo Hombre Yo he visto espectáculos musicales En la SAE Donde estudiaba mi hija Que también son buenísimos El fantasma Lo de la rubia Muy peligrosa Que vimos Este espectáculo Pues muy divertido Pues muy divertido Porque era A ver Trataba La temática Es que Uno Pone un bar Y reúne Lo quiere inaugurar Con todos sus compañeros De los años 80 90 De cuando estuvieron en el colegio Entonces hay muchas referencias A la serie V A lo que hacíamos nosotros De pequeños Y al final termina la obra Como diciendo Dice Hagamos que nuestros jóvenes Escuchen no solo nuestra música Sino que también Tengan los valores Que nosotros teníamos Que hoy en día Que valores hay Entonces la obra Está muy bien Se va desarrollando así Con estos 6 actores Las chicas Las chicas del pantalón Este ajustado Tenía una voz Increíble Cantó una de Queen Pero yo me quedé Embobada Virándolo Así que hemos echado Un rato muy divertido Para el dinero Que era Estaba bien Es un gran espectáculo Pero Ha estado bien Para echar Eso Una noche Y bailando Y todo el público Todo bueno Muy bien Muy bien Muy bien Y ahora me voy a quitar la ropa Y no sé Si se acabará hoy O seguiremos mañana Ya miraré yo Lo que tengo grabado Bueno Y anoche No cerré el vídeo Porque estaba ya muy cansada Y esta mañana He ido al dentista Tienen que venir Unas cositas Que os quiero enseñar Y lo quiero dejar Para un próximo vlog Entonces Vamos a concretar En este vídeo El espectáculo Que os acabo de decir Muy divertido Bueno Ya os lo he dicho Me quedo con Sobre todo Los diálogos Me parecieron muy graciosos Todos los de la serie Todos los que Imagínate El que hacía esto Que me decís Cogía esto Cogía lo otro Todas las referencias A que hacía Me encantaron Un espectáculo divertido Si va por vuestras ciudades Os lo recomiendo Para pasar un buen rato Respecto al vídeo Que estáis viendo Hoy Que estáis viendo Lo del incidente del chofer Mi opinión es Yo estoy de acuerdo De que el chofer Estaba haciendo su trabajo Estoy de acuerdo De que si hay personas Alérgicas A lo mejor Y hay un perro Tampoco tienen que pasar El viaje así Pero si en esos autobuses Se permite el transporte De animales No sé Que estuviera hecho De otra manera No lo sé No lo sé A qué adelanto Podríamos llegar Que hubiese El autobús Que tuviera Unas cortinas Unas simples cortinas En dos partes Por si viajan animales No sé Un algo Un algo Evidentemente El hombre cumplía Con su cometido Con la ley Pero No fueron formas No fueron formas Ya vamos a ver Si vamos adelantando También Respecto a lo del transporte De animales En estos sitios Porque digo yo Si el perro es un perro guía Y hay una persona alérgica No sé Ahí cómo lo Cómo lo hacen La verdad No sé Porque nunca me he visto En esa situación Yo cuando he viajado Con mis animales O les he pagado Si he ido En tren Lo que he hecho Es que he pagado Una cabina individual Que una vez Se la pagué a mi madre Para que me llevase a la perra Y entonces Ahí puede viajar La perra con ella Y otras veces Creo que la llevé En una bolsita Y no hacía ruido Porque como era Tan chiquitita Mi Kiri Que es la que más ha viajado Yo personalmente No la llevaría Ahí abajo Por eso Cuando se tienen animales Lo que digo Que hay que concienciarse Mucho de que Te van a dar Que te tienes que poner Que eso Una responsabilidad Para toda la vida Y ya está Y tienes que A la hora de viajar A la hora de ponerse enfermo A la hora de tú Tener libertad de moverte Son muchísimas cosas Así que lo voy a dejar aquí Que ya sabéis Que Si no queréis perderos Lo que viene Que lo quiero grabar Porque creo que puede ser interesante Activar la campanita Si mañana no hay vídeo O si os ha quedado corto O tenéis ganas de más Y os aburrir Por aquí os dejo Un hotel pasado Para que veáis La evolución Cuando estaba en la casa Lo que quería hacer Cómo he ido consiguiendo Las cosas Y el último de ayer Por si os lo perdisteis De este mismo Del que estoy Hablando Familia Mil gracias Muchísimas gracias Por estar ahí Chao chao Y Corta Chau